Bueno, estamos aquí con Raúl Mena, el flamante que ha dejado de esa primera prueba de lópez de la Luciana y que va a la Tomex consiguió ahora, aún frentiales. ¿Cómo sienta una victoria aquí en la Bolivia Grande? Muy bien. Ah, perdón. Perdón. Un poquito de voluntad. Un poquito de voluntad. Un poquito de voluntad. Y... Bueno, cuéntanos cómo ha habido el desarrollo de la carrera. En Solitario, ha habido alguna fuga ahí de tres hombres, parece, ¿no? Finalmente tú has perseguido la fuga ahí con otra fuga en Solitario. Ya, sí, ya, ya. Bien. ¿Qué te pareció el trazado? Sí, con una maravilla. Es de los mejores para mí esta cierra, lo rico y eso me da. Las pahざas de los senderos volitos,キutanco, vengo, no. Quien ha ator. ¡Gracias!